Y esta es la banda de Día con Gritas Yo mi vida no puedo ser, después de tres, que siempre he sido el rey El rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, han de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiera entrar, tiene que pasar sobre mi persona Yo mi vida no puedo ser, después de tres, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y no acostumbro a tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo supe ayer, y sé también que como a mí lo quieres Dímelo ahorita con tu boquita, si su cariño mi amor prefieres Porque yo no sé perder, han de saber, que siempre he sido el rey, el rey de mil coronas Y aquel galán que le quiere entrar, tiene que pasar sobre mi persona